Ayer llovió bastante, bien lo sabemos, se estuvo trabajando mucho desde la delegación del sur, desde la delegación del cóndor también, y bueno, aparentemente para... Yo ya le tengo miedo al Servicio Meteorológico Nacional, pero aparentemente mañana vendría ya una nevada, mañana y sábado, el viernes y sábado vendría una nevada interesante, no diría la gran nevada, pero una buena nevada como para pintar de blanco estos días de vacaciones. Bueno, hubo mucha precipitación, ¿hubo algún evacuado, hubo mucho anegamiento? No, no hubo evacuados, hubo terrenos anegados, sí, terrenos que, bueno, quienes los tienen no han podido elevarlos a tiempo, evidentemente, y bueno, hubo algunos anegamientos, pero no hubo ningún tipo de evacuado, hubo trabajos de la cuadrilla de tierras y viviendas que se activa cuando la gente llama por un vía dentro de las casas, que trabajaron en dos o tres techos, y más que nada el tema de las calles, que cada vez que llueve pasa nuevamente la máquina, se reencausa el agua, se generan muchos riachos porque como que la tierra está sobresaturada y no está absorbiendo suficiente, pero una vez que terminó de llover, absorbió rápidamente y ya estuvo en condiciones. ¿Muchos llamados a Protección Civil? No, no hubieron muchos llamados, hubieron, a lo sumo, 10 llamados en total, no hubieron muchos llamados. Patricia, teniendo en cuenta, bueno, que se han pronosticado nevadas en la ciudad, ¿cuáles son las recomendaciones que vale reiterar, no, para que la comunidad esté atenta? Bueno, las de siempre, en cuanto a si nieva mucho, no salir con los vehículos, si no es necesario, estamos en un problema porque como tenemos un paro de transportes, eso nos complica bastante, pero sí igual se van a abrir las rutas prioritarias, exactamente igual que si el transporte funcionara, si mañana nevara, para que aquellos que salen en autos puedan circular tranquilos y seguros. Nuestro plan de contingencia de respuesta ante nevadas siempre es el mismo, salimos muy temprano, revisamos cómo están las calles, mejoramos aquellas que haya que mejorar, si hay hielo o nieve en algún lugar, se despejan rápidamente y se aconseja. Aquellos que no sepan manejar, dejar que maneje otro y que maneje, alguien que sabe manejar en hielo, si es que el ara, o sea, para mañana se supone que va a haber una nevada no muy grande. ¡Gracias!